Los 12 niños que no fueron al Mundial Sub-17 por ser demasiado buenos, ¿por eso perdió a Argentina? Número 12. Warren Sairemery. Francia logró llegar hasta la gran final del Mundial Sub-17 sin una de sus más grandes estrellas en esta categoría. Y es que mientras estaba jugando la Copa del Mundo en Indonesia, el canterano del PSG fue convocado por la selección mayor ante el partido de Gibraltar, para convertirse en el debutante y goleador más joven en un siglo. Número 12. Gianluca Prestiani. Uno de los talentos más importantes del fútbol argentino fue una de las grandes ausencias de la convocatoria de Diego Placente. Y es que su club, Belé Sarfield, simplemente no quiso prestar al jugador, ya que lo consideran demasiado importante para el primer equipo. Buscado por grandes equipos europeos, el Benfica consiguió un preacuerdo por el delantero para ficharlo en 2024 por solo 8 millones de euros. Número 10. Luis Bailey. Cuando su selección ya había sido eliminada del torneo por Uzbekistán, la joya del Newcastle hizo un sorprendente debut en una goleada 4-1 contra el Chelsea. Número 9. Jorrel Hato. Uno de los puntos más positivos de esta mala temporada del Ajax, sin duda, es la irrupción del joven central de apenas 17 años. Jugador con una garra y un físico bastante sorprendentes para su corta edad, ganándose un valor de mercado de 10 millones de euros, según el portal Transfer Market. Número 8. Julian Durandville. Famosos por formar algunos de los mejores talentos jóvenes en la élite del fútbol. El habilidoso extremo holandés se quedó en Alemania para pelear un lugar en el equipo de Tersic, aunque en realidad no le quedaba de otra, ya que su selección falló en clasificar al torneo en primer lugar. Número 7. Gonzalo Escudero. Con solo 16 años, el jugador del Racing ya es uno de los jugadores que más prometen jugando como defensa central. Pero, por alguna extraña razón, y aunque fue citado para un par de entrenamientos, Placente decidió bajarlo de la convocatoria en el último minuto. Un jugador que tal vez hubiera sido bastante ayuda en el partido con Alemania, en donde tristemente la albiceleste quedó eliminada. Número 6. Alejandro Granados. El mediocampista español fue uno de los grandes socios de la Minyamal en las inferiores de La Roja. Y aunque ya sabe lo que es vestir la camiseta de la campeona del mundo, Estados Unidos está peleando fuertemente para que sea una de sus nuevas estrellas, ya que el jugador adquirió nacionalidad estadounidense, tras mudarse ya con solo 9 años y formarse en las inferiores del Orlando City. Número 5. Kendry Páez. Lo que juega el extremo ecuatoriano es una completa locura. Tanto que el técnico Félix Sánchez Bach ya lo considera uno de los elementos clave de la selección mayor, siéndolo debutar en una victoria contra Uruguay 2-1 y luego jugaría contra Bolivia, en donde se convertiría en el goleador más joven en las eliminatorias sudamericanas de toda la historia. Número 4. Luis Guilherme. Brasil salió jugar sin tres de sus joyas que tal vez le hubieran dado más chances de llegar más lejos en la Copa del Mundo. La primera es el mediocampista del Palmeiras, perseguido por algunos de los clubes más importantes de toda Europa, y por lo que su club ya lo blindó con un contrato hasta el 2026 y una cláusula de 55 millones de euros. Número 3. Kendry. Otro jugadorazo del Palmeiras que, a diferencia de Guilherme, ya tiene su destino asegurado con el Real Madrid, uniéndose al equipo al inicio de la próxima temporada. Al igual que otros jóvenes de esta lista, su talento es tan grande que le aseguró un lugar en la selección mayor de su país, convirtiéndose en el cuarto debutante más joven en la historia de la verde amarela. Número 2. Víctor Roque. Aquí hay un poco de controversia, y es que si bien el nivel de Roque es bastante alto, lamentablemente no hubiera jugado el Mundial Sub-17 al que hubiera querido. Y es que una lesión en el tobillo lo dejó fuera de las canchas poco más de dos meses, pudiendo reincorporarse al Paranáense apenas hace unos días, donde jugará sus últimos partidos en Brasil antes de convertirse en jugador del fútbol club Barcelona. Número 1. Lamint Jamal. Un jugador que para este punto no necesita presentación. Tanto en el Barça como en la mayor de España, el talento del joven español de 16 años, lo ha convertido en un jugador fundamental y sobre el que caen parte de las esperanzas del éxito de sus equipos.